La Eucaristía es la presencia real y plena de nuestro Señor Jesucristo. Es el camino a la santidad y salvación de todo Hijo de Dios. Tomar y comer el cuerpo y la sangre, representados en el pan y vino consagrado, nos hace sentir la dulzura de lo que es el cielo. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Iglesia San Rafael Arcángel de El Moján, con el presbítero Rafael Morales. No tiene comparación, mi Señor, tu cuerpo y sangre me dan. ...para el nacimiento de Jesús. De nuevo, nos hemos reunido para dar gracias a Dios por todo lo que tenemos y por aquello que no tenemos también. En la celebración de este día, nos uniremos en oración por nuestros hermanos enfermos. Ellos, que en medio de sus dolencias, experimentan el auxilio inmediato de Dios. Iniciemos, pues, esta celebración con el corazón lleno de alegría y dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Cantemos, cantemos, cantemos. ¡Gracias! 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 La Gobernación del Estado de Usulia, la Intergencia de Seguridad Ciudadana del Municipio Mara, el Programa Intrativo Usuliano Mara, la Administración de la Ley de Cultura Mara, Fundación de Mala, el Comercio de la Policía de Guadalajara del Estado de Usulia, consultorio médico, doctora María José Rodión, centro comercial de Juanes. En acción de gracias, en el de la protección de Raquel Chiquiquirá Martínez Añas, por la salud de Martina Lucía Guzmán Salazar, Emiliano Guzmán Salazar, e Isidén Paola Añas, por el descanso de género de nuestros hermanos juntos, Francisca Benita Ocano de Morales, Valeratorios Beltrán, Benita Ocano de Morales, Benita Ocano de Morales, Benita Ocano de Morales, Benita Ocano de Morales, Juan Antonio Morales, José Váez, Sergio Curio Vález, Anadella López, Sería Bravo, Gregorio Bravo, Santos Silva, Rodolfo Fernández, las benditas ánimas del purgazón. El Señor que viene a salvarnos está siempre con vosotros. Y damos perdón al Señor por nuestros pecados. Amén. 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 tercera jornada de Dios nuestro Señor. El Señor no lo podemos hacer en la misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados, nos llegue a la vida eterna. Amén. En piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad, Cristo, en piedad, Cristo, en piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad, Señor en piedad Gloria a Dios en el cielo y en la vida de la paz a los hombres que aman al Señor porque bien es la gloria que alabamos que bendecimos, que alabamos, que el único canto que damos la gracia al Señor y Dios en el Espíritu Santo y Dios Padre y todo poderoso Señor en el único Jesucristo Señor en Dios, poder de Dios, Hijo del Padre que te quitas el pecado del mundo, a quien te da a nosotros que te quitas el pecado del mundo, a quien te da a su plaza que te estás en la gloria de la paz, en quien te da a nosotros porque soy el primer santo, soy el otro Señor soy el otro Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén Señor Dios nuestro, que en el pacto de la vida de María has querido revelar el mundo entero que respetó tu gloria así que nos sumamos tu gracias para que proclamemos un poco de íntegra y celebremos con piedad sincera el misterio admirable de la información de tu hijo que vive y que está contigo en la unidad de los que es tu santo y es Dios por los siglos de los siglos y pongámonos a escuchar la palabra de Dios en la lectura que se nos presenta hoy somos testigos del pecado que da renacimiento de Sansón un hombre elegido por Dios desde el seno materno para cumplir una visión especial es el nacimiento de una mujer externa que anticipa la fertilidad de la vida humana con el santo de hoy reconocemos humildemente que Dios es nuestra ropa y nuestro refugio el que nos vibra de las dificultades el que ya desde el seno de nuestra madre nos conoce y nos acompaña a lo largo de nuestra vida es por siempre del libro de los jueces en aquellos días había en su orada un hombre del antiguo de la llamada Manolo su mujer era estéril y no había tenido hijos a esa mujer se le apareció más grande el señor y le digo eres estéril y no has tenido hijos pero hoy en adelante no bebas niños ni bebidas fermentadas ni como hasta del mundo porque vas a concedir y a darles un niño no dejes que la lavada tome su cuello porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Islael de manos de los niños de Dios la mujer fue a contarle a su marido un hombre de Dios ha venido a visitar su aspecto era como el delante de Dios te vive en extremo y no le pregunte de donde venía y él no le manifestó su nombre pero me dijo vas a concedir y a ganarle su hijo de mal y ahora en adelante no bebas vino y bebidas fermentadas no comas nada en puro porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte la mujer dio a su hijo y lo llamó Sansón el niño creció y el señor lo bendijo y el espíritu del señor empezó a manifestarse en él palabra de Dios que mi boca el Señor no deje de alabarte que mi boca el Señor no deje de alabarte Señor sé para mí un refugio ciudad fortificada en que me salve y pues eres mi auxilio y mi defensa líbrame Señor de los malvados que mi boca el Señor no deje de alabarte Señor no duele mi esperanza desde mi juventud y confío desde que estaba en el seno de mi madre yo me apoyaba en ti y tú me sostenía Señor no deje de alabarte tu hazaña Señor alabaré diré a todos que solo tú eres justo me enseñaste alabarte desde niño y seguiré alabándote este orgullo Señor no deje de alabarte en la lectura del santo evangelio según San Lucas encontramos el relato del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista un evento extraordinario que muestra la felicidad de las promesas de Dios y para el abastrarte Dios es el protagonista siempre de nuestra historia también aquí al igual que en la primera lectura los padres son estén cantemos el Aleluya y escuchemos Aleluya 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 Quiero cantar Aleluya San Señor Aleluya Cando en todos San Señor Aleluya 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 El Señor está con vosotros y Santo Espíritu Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Un buen tiempo de Herodes, rey de Judeo un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Amías cazado con una serpiente de Ano llamada Isabel Ambos eran justos a los ojos de Dios pues vivían irreprochablemente cumpliendo los ornamientos y disposiciones del Señor pero no tenían hijos porque Isabel era estrella y los donos de edad avanzada Un día que le correspondía a su grupo de ser brillante Dios los oficios sacerdotales le tocó a Zacarías según la costumbre de los sacerdotes entraba a santuario del Señor para ofrecer el incienso y en la todo el pueblo estaba bajo el oración a la hora de la insensación se le apareció entonces un antio de pie a la derecha del altar del incienso al verlo en Zacarías y un gran rango de Dios 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 pero el ángel le dijo no te vas a Zacarías porque tu sufrirás y no escuchar Isabel tu mujer te dará un hijo a ti y le pondrás el don del juan tú te llenarás de alegría y de vos hijos y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento pues él será grande a los ojos del Señor no beberás miedo ni licor estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre convenirá a muchos israelitas al Señor y da delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararles así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo pero Zacarías replicó ¿cómo podéis darse a todos de eso? porque yo ya soy viejo mi mujer también desde edad avanzada el ángel le contestó yo soy Gabriel el que asiste en el alma de Dios he sido enviado para hablar contigo y darme esta buena noticia ahora tú te quedarás rudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda por favor también leer mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo mientras tardaba el pueblo estaba abarando a Zacarías y se extrañaba de que encargara tanto en el santuario al salir no tuvo a hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario entonces trató de hacerse de los porseños y permaneció en judo al terminar los días de su ministerio y volvió a su casa poco después consiguió Isabel y su mujer y durante cinco meses no se dejó ver pues decía esto es obra del Señor por ti se dignó quitar el orgullo que pesaba sobre mí palabra del Señor por ti el Señor Jesús queridos amigos y hermanos en el Señor a las puertas de celebrar la Navidad y la palabra de este día nos invita a poner toda nuestra atención y el amor de Dios hacia nosotros este anuncio del nacimiento de Sanso como de la acusión de cualquier nacimiento es motivo de alegría de esperanza de confianza de reconocer la fuerza la fuerza de la vida que se manifiesta por supuesto en el que van a ser pero también en los padres en la ciencia de Sanso pone el manifiesto que Dios es tierra en el amor a su pueblo y precisamente así comienza este texto que hemos escuchado recordando lo expresado por Dios nunca jamás romperé que alianza con ustedes o sea esta fridelidad de Dios se mantiene siempre Dios es siempre que los entiendes somos nosotros los que nos alejamos de Dios somos nosotros los que le damos la espalda a Dios somos nosotros pero Dios siempre permanece y permanece en el cielo cuando creemos esta esclama podemos quedarnos quizá con los signos extraordinarios que acompañan en este hecho había unos padres de edad avanzada la eternidad de una madre las indicaciones sobre cómo debe ser la alimentación previa de la madre pero también cómo debe ser la alimentación del niño al nacer todo esto nos hará quedarnos con la idea de la fuerza sobre natural que va a acompañar a este personaje que ya nosotros por supuesto hemos leído hemos visto quizá a lo mejor en películas o cuando vemos la escritura de todo lo que acompañó a Sansón durante su vida Sansón el niño fue un nacido o sea un consagrado y esto por supuesto le llevó a preservarse en su vida el mismo Dios que preservó en su vida de muchas cosas porque estaba consagrado a Dios también nosotros hoy debemos pedirle al Señor que nos regale la gracia de poder consagrarnos a Él y sobre todo de poder preservarnos de muchas cosas que pueden evitar cumplimiento alejarnos porque es el cordioso de Dios el Adviento es un tiempo de espera y un tiempo de esperanza el Evangelio de San Lucas que hoy hemos escuchado comienza de alguna manera mostrándonos las circunstancias históricas en que se desarrolla la vida de Jesús la ciudad de Jerusalén el templo de Jerusalén se presenta como un barco importante en el que hoy específicamente tiene lugar el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista si nosotros comparamos el anuncio del año de la María y si comparamos el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías nos vamos a dar cuenta que hay muchos elementos comunes elementos comunes por ejemplo dice aquí hoy el Evangelio que Zacarías se asopró se asostó cuando dio al ángel de la Dios dice el Evangelio de la Anunciación que María se turbó y se asustó cuando escuchó la voz del antio dice luego el Evangelio de hoy que Zacarías ¿cómo va a ser eso? si yo soy anciano y mi mujer te da avanzada la Virgen de María también dice ¿cómo va a ser eso? pues porque yo permanezco virgen y luego viene entonces el anuncio luego viene entonces el anuncio estos elementos que son importantes poderos que siempre encuentran nos llevan a reconocer cómo la acción de Dios se manifiesta aún en aquellos que en circunstancias quizá no tan de consagración al Señor el Señor va manifestándose el Señor va mostrándose el Señor va sellando caminos por supuesto tenemos siempre que pedirle al Señor la gracia de que nos permita tener un oído y un corazón abierto para saber escuchar la luz de Dios para saber comprender su mensaje y sobre todo para saber responderle con generosidad en abierto hemos de pedirle al Señor que nos conceda la gracia de renomar en nosotros la actitud de la esperanza la esperanza como una virtud y sobre todo que comprendamos la necesidad de tener una esperanza activa una esperanza creadora y transformadora de la realidad no podemos pretender esperar con los brazos cruzados sino que tenemos nosotros que vivir una esperanza activa una esperanza dinámica ciertamente una esperanza confiada del Señor pero que sea una esperanza activa el Señor nos va a mostrar se nos va a manifestar y nos va a ayudarnos sobre todo a que estemos preparados para que estos días previos a la Navidad pueda encontrarnos en esta virtud te esperan sobre todo con disposición y con alegría para recibir el nacimiento del Señor en cada una de nuestras vidas en cada una de nuestras personas y dámosle a nuestro amable la Virgen María la Virgen del Espíritu la que supo entregar con alegría y el nacimiento de su Hijo Jesús que nosotros podamos hacer vida toda esta palabra que nos nos da fe que así sea Amén hermanos por eso a Dios nos suscitó una fuerza de salvación y pidamos que no tarde a venido a liberarnos del pecado que nos afalta de él y de su ojo digamos ven pronto Señor ven pronto Señor por la iglesia pueblo de Dios para que ellos susciten y en ella factores que preparen las comunidades cristianas para la encarnación y el nacimiento del verbo que viene a rescatar a todos los hombres de la esclavitud del pecado oremos al Señor ven pronto Señor por los responsables de la paz y de la justicia entre las naciones para que con espíritu humilde asuman el reto de transformar las estructuras sociales en el favor de las personas más que las instituciones que vienen particulares oremos al Señor por todos los cristianos para que con espíritu de pobreza preparemos la llegada de nuestro Salvador al sector oremos al Señor por los que visitados por la prueba del dolor enfermedad el abandono o la soledad ya no esperan ni menos para que ellos hecho niño renacen en sus vidas y les estimule a seguir viviendo con ilusión y alegría oremos al Señor por los que dejaron su vida en el servicio de sus hermanos por los que han muerto víctimas de la violencia para que Dios para que al fin de la vida los haga gozar de su pena y eternas felicidad oremos al Señor por los que compartimos nuestra fe en este ofrecido para que nos dudemos de lo que hicieron anuncios en la Palabra de Dios y en cuando vamos a enseñar su mensaje así que olvida oremos al Señor para que se aumente y fortalece las vocaciones para la comunidad de la Semana de Nazaret y la comunidad parroquial nuestra región y de todo el que Dios se llama al Caño roguemos al Señor por los ofrendos que este día por todas sus familias para que el Señor le bendiga constantemente que se ayude sobre todo a operar sus corazones para que el Señor pueda ser confortable en cada uno de nosotros roguemos al Señor con todos sus familiares amigos conocidos y bien hecho entre juntos para que el Señor les haga un lado del cielo roguemos al Señor con todos sus hijos a poca para devueltos en los resumos transformarnos en las debilidades de pobreza y ayúdanos a preparar el camino del tembial Jesucristo que vive en realidad por los siglos de los siglos de desentazos por favor en la celebración anual de las misas de gimnasio traemos hasta el altar del Señor nuestras ofrendas pidiendo al Señor que podamos ser testigos de la palabra de Dios como lo fue Juan el Bautista son los reto la palabra de Dios Gracias por ver el video. 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 La voz armónica del canto plácido del mundo crónica llena los ámbitos. La voz armónica del canto plástico del mundo crónica llena los ámbitos. Gracias por ver el video. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Gracias por ver el video. 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 Salve. Salve. Gracias. 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 Señor. Porque te ofreciste al Padre Celestial por nuestra salvación. Te agradecemos por celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para unirnos como hermanos en tu presencia. La Emisora Católica La Voz de la Misericordia 94.9 FM transmitió la celebración de la Santa Eucaristía.